Bogotá se prepara para valorizar sus residuos. Durante los días 15 y 16 de julio, se llevó a cabo la Rueda de Negocios sobre Tecnologías para el Tratamiento y Valorización de Residuos Sólidos, en la que participaron 34 compañías nacionales e internacionales de Colombia, Alemania, Canadá, China, España, Estados Unidos, Italia, México, Países Bajos, entre otros. InvesIn y ProColombia se sumaron a esta iniciativa de la capital de transformar el modelo de gestión de los residuos sólidos basado en la economía circular, la inclusión, la tecnología y el desarrollo sostenible. En Bogotá nos estamos transformando para hacer de Bogotá mi ciudad, mi casa.